A portas de votar una huelga se encuentran los afiliados al Sindicato de Alimentos Multiex por Sector Cardonal en Puerto Montt. La mañana de este viernes un hecho agudizó las relaciones con su empleador luego de que se denunciara que dirigentes sindicales habrían sido retenidos, negándoseles el acceso a su lugar de trabajo. Ellos cuando iniciaron su turno, como de costumbre, llegaron a la planta y en un sector de la planta se les prohibió el acceso a su lugar de trabajo, a los dirigentes sindicales exclusivamente. Fueron retenidos en un lugar de la planta donde no había comunicación, por lo tanto prácticamente por el lapso de dos o tres horas quedaron incomunicados y retenidos e impedidos de hacer su labor. Era una orden que venía del encargado de seguridad y del gerente de la planta y no tuvieron más información que quedar, digamos, retenidos en cierto sector. La CUT denunció los hechos al director regional del trabajo quien instruyó inmediatamente una investigación. En el curso de la mañana debería estar una o más personas ahí realizando las acciones que corresponden a nosotros como organismo fiscalizador. Lo que ocurre ahí es que nosotros tenemos que verificar la efectividad de la misma denuncia, contratamos los hechos y a partir de eso aplicamos los recursos que están explicitados previamente en la normativa con la que manejamos este tipo de situaciones. El dirigente gremial apuntó que este tipo de situaciones constituiría una práctica antisindical, traduciéndose en un amedrentamiento permanente, la presencia de guardia de seguridad de todo el accionar de los trabajadores y sus dirigentes en cada proceso de producción, lo que buscaría finalmente dificultar la negociación colectiva. Que ellos estaban a víspera de una asamblea que van a tener el día de mañana donde van a tratar el tema de votar la huelga indefinida por los malos tratos o las persecuciones que han vivido en el proceso de negociación colectiva. Entendemos que cualquier situación que altere las condiciones de negociación entre las partes, entendiendo que se respeta la bilateralidad de la negociación colectiva y que haya una intervención que, insisto, perturbe, confunda o altere el curso normal de la negociación, evidentemente que estamos ante una situación que nosotros, en lo que son nuestras competencias y facultades tenemos que revisar. Para este sábado y en asamblea, los afiliados al sindicato de alimentos podrían votar la huelga en señal de rechazo a lo que denominaron prácticas abusivas en que estaría incurriendo la empresa.